Hola mis amigos, que tal, como están, como se encuentran, bueno pues esperando se encuentren de lo mejor y miren yo este día pues me encuentro acá cerca de casita, bueno allá está mi casita, miren de acá se logra ver, no van a pensar que esta es la mía, no verdad, bueno esperando pues hayan tenido un hermoso día y pues un cordial saludo ahí para cada uno de ustedes que a diario están ahí pues presente viendo los videos de Daisy, me están comentando, me dejan su like ahí pues muchísimas gracias ahí, la verdad pues se les quiere, se les aprecia muchísimo a todos y esperando nos sigan apoyando, me sigan apoyando siempre bueno, agradecido, verdad, con Dios, porque me permitió otro día más de vida y agradecido porque ya casi, ya casi cumplió año, será que me va a permitir llegar a otro año más de vida Diosito, digo yo bueno, pues la verdad pues me siento muy contenta, fíjense, me siento feliz, la verdad como dicen cada día, cada mes, cada año que pasa pues hay que aprender a vivirlo bueno, habemos personas de que no sabemos, no sabemos apreciar todo, todo eso bonito que Dios nos regala, la verdad que crean bueno, somos así mal agradecidos, sentimos que todo lo lo podemos, sabemos muchos que que decimos, no pues yo puedo solo, sin sin ayuda de nadie me levanto solo, no creo que cuesta mucho para decir eso, así de que bueno, siempre digo yo, verdad, todo proyecto, todo, cada día, cada instante hay que decir pues gracias Dios porque me permitiste otro día más de vida y estoy acá pues junto a mi familia así de que pude, así de que pude despertar, pude ver toda esa belleza de lugar, miren que bonito como se ve entonces, no pues, me siento dichosa, me siento bendecida por Dios porque estoy acá, verdad, llevándoles este video junto al sermán, si pueden decir, pero queremos verte toda vale, y así les viene Daisy, así está Daisy, para todos ustedes ahí pues que estaban ahí esperando, Daisy miren ahí, como andas vestida hoy, me dice un amigo ahí, como andas vestida, dice, pues chica, yo mi casa yo solo, bueno ahorita me he puesto esta falda porque iba a grabar el video, de ahí de lo contrario pues, no no, no, no me pongo así falda, así cortita, así para estar solo ahí, no, verdad es raro, o si ando falda a veces mejor prefiero un short así van a así van ustedes a encontrar a Daisy si un día se atreven a visitar ajá, no, fíjense que las dos todavía no me pasan la verdad pues y esto no me quiere dejar tranquila ajá, bueno, pero decirles pues que estoy luchando estoy tratando de ser fuerte estoy tratando de olvidar ajá, ajá estoy aquí porque te quiero ajá, ajá a veces tenemos, miren, que sufrir con las cosas que nos llegan a veces las enfermedades pues llegan y y uno, como dicen la verdad pues uno no se espera ni de qué le va a llegar ni ni de dónde yo sé de que este es un abrazo que ha habido, verdad este es el que nos ha provocado todo esto entonces no, pues decirles ahí que estoy tratando ahí pues de cuidarme tomando té eso me ha ayudado un poco aclarado un poco la voz los té de manzanilla jengibre todo eso en lo que son las fiebres les comente y ahorita ya nada no las quiero ya no, no voy a decir no las quiero porque fíjense que mientras uno reniega más de las enfermedades más las enfermedades te buscan pero entonces me voy a sentar estoy tratando yo mira estoy aquí porque te quiero vamos a ver vamos a ver el ciego y no miraba va entonces aquí estamos acá es donde tomé la decisión de llevar este video la verdad fue crean lo que a veces cuesta un poquitito para uno uno querer llevar videos así a esta hora cuando el sol está un poco fuerte no no se hayan donde poner así la cámara porque todo te molesta ahorita me está molestando un poco el reflejo bueno pero eso no importa nomás que vamos a ver si si el video lo podemos llevar un poco luego terminarlo luego y luego pues como dicen alejarlo si no creo que me sea escuchada por cierto mi sobrino entonces digo yo voy a ir a grabar este video y ahorita no está y si se viera no creo que dije algo verdad porque bueno estoy solo tomando el video no estoy como dicen aprovechándome andar ahí viendo adentro todo eso no verdad bueno por cierto todavía no vive acá pero no me corresponde a mí andar ahí entrando así entonces no pues les voy a contar que he estado ahí siempre luchando como dicen echándole ganas a la vida yo sé que hay cosas en que en que uno lucha a cada instante todos tenemos un objetivo porque luchar yo tengo mis propios mi propio objetivo mis propios motivos ustedes tienen los de ustedes también entonces no pues cada quien como dicen vamos a a luchar por algo en la vida verdad todos somos capaces de de hacer cualquier cosa cualquier trabajo de capaces a veces de como dicen de hacer pues si dice uno si gula no pudo porque yo yo me siento incapaz eso dicen muchos entonces no verdad nunca decide eso de nosotros porque nos estamos haciendo creer que somos unos inútiles entonces yo hay cosas de que no las puedo pero yo digo si no las puedo pero yo voy a aprender tengo que aprender eso es es algo verdad que mi mente siempre siempre está diciendo pues algo que no lo no lo puedo no lo sé pero lo voy a intentar porque de aprendido pues nadie no se ha aprendido como dicen todos nacemos con esa capacidad Dios no nos dijo tú eres incapaz de hacer esto lo otro no verdad a veces pues somos nosotros los seres humanos que nos ponemos nos ponemos ahí como obstáculos ahí que no nos dejan verdad intentarlo dice dice la canción déjame intentar conquistar tu amor no sé que me la han ahí esta canción es bien bonita no me la puedo bien fíjense pero me la quisiera aprender ya sé que me olvides de cosas pasadas y sientes conmigo que nunca has amado déjame intentar no me la puedo bien jajaja jajaja si así comienza déjame intentar conquistar tu amor jajaja bueno a veces siempre que que digo algo me recuerdo de de alguna como dicen me recuerdo ahí pues más de alguna canción siempre la recuerdo entonces y cuando yo la recuerdo pues no puedo cantar pero como les digo nadie nos ha aprendido hacemos el intento como dicen los mejores cantantes pues fueron como nosotros personas así como nosotros no venían ellos con el como dicen desde chiquitos lo sabían todos sino que fue una carrera que ellos se propusieron y lo aprendieron y están donde están así de que porque no como dicen intentarlo jajaja bueno mis amigos entonces un video más con Daisy eh muchos saludos para todos gracias por acompañarme siempre yo sé que hay muchos que que casi no no ven el final del video entonces decirle verdad que si usted es uno de los que no no ven el final vea el video hasta el final es una forma de como usted está apoyando a Daisy así de que se lo voy a agradecer muchísimo que usted esté ahí pues viendo los videos hasta el final así de que saludos bendiciones para todos y nos vamos a ver en un próximo video nos vemos